Finalmente, Dragon Ball Heroes capítulo número 28 con subtítulos al español Ya ha sido estrenado, se suponía que debía ser lanzado el día 29 de octubre Ya que la misma página web oficial de Dragon Ball Heroes había anunciado que ese día saldría este capítulo Pero no fue así, al final adelantaron la fecha de estreno y ya por fin lo tenemos disponible subtitulado Como siempre, por si aún no lo has visto, podrás verlo en mi canal secundario, Jisu Senpai El capítulo completo se encuentra ahí, pero en la descripción también hay un link que te enlaza rápidamente Como cada mes, empezaremos con un breve review y análisis del episodio y del adelanto que le corresponde al próximo capítulo Y por cierto, el próximo capítulo será al parecer un episodio especial que sería muy distinto a todo lo que hemos visto hasta ahora Será un especial por el décimo aniversario de Dragon Ball Heroes que no sigue la secuencia de la trama principal Digamos que es algo así como el relleno de Dragon Ball Heroes Bueno, te lo comentaré con más detalles después Empecemos primero con el review del capítulo número 28 El episodio comienza mostrándonos un escenario diferente En el cual Towa, la madre de Fu, ha secuestrado a la patrulla del tiempo Seno Recordemos que en el capítulo anterior, ella apareció en el escenario de Fu Para terminar desapareciendo a Goku Seno, Vegeta Seno y todos los demás Pues ahora sabemos cuál es su paradero Towa los tiene a todos como prisioneros Y esto de algún modo ya lo veíamos venir por el manga de héroes El cual está un poco más adelantado Pero hay una diferencia enorme pues en el manga Trunks y los demás están crucificados Dándole un aspecto más fúnebre a la trama Obviamente el anime promocional no iba a crucificarlos de esta manera Como en el manga debido a la censura que tiene todo lo animado de Dragon Ball en la actualidad Habría sido un poco difícil de procesar para algunos niños probablemente Así que decidieron no crucificarlos de esta manera Al parecer, el plan de Towa es poder recuperar los poderes de Mechikabura El emperador del mal del reino demonio Quien previamente había sido sellado por Trunks Seno con la ayuda de la patrulla galáctica Todo parece indicar que Towa tiene planeado que su hijo Fuu sea el sucesor de Mechikabura Que sea él el próximo rey del reino demoníaco oscuro Más adelante veremos que el plan de Fuu de crear un nuevo universo sería totalmente arruinado Ya que el árbol universal fue destruido Así que ahora sabemos que el nuevo propósito de Fuu Aparentemente, aunque él todavía no lo sepa Será convertirse en el próximo rey demonio Goku Seno al escuchar el plan de Towa No piensa permitir que otro rey demonio aparezca en el universo Por lo tanto usa toda su fuerza y logra escaparse de la pequeña prisión que lo está batando Pero justo cuando trata de escapar completamente Aparece Mira, el padre de Fuu Ya previamente te había comentado que este personaje terminaría apareciendo En el manga también apareció, aunque fue junto a Fuu en lugar de Towa Mira apareció salvando a Fuu en el manga Revelándole también que él y Towa son sus padres Y que tienen planeado convertirlo en el próximo rey demonio Imagino que esto sucederá en los próximos capítulos de Dragon Ball Heroes en el anime promocional Mira también muestra que trae consigo a Gohan y Goten Seno Y al parecer amenaza de esta manera a Goku Seno con hacerle daño a sus hijos Si este no colabora con el propósito Regresamos ahora al escenario de Vegito contra Fuu Ambos se encuentran en una grieta espacio-temporal En la cual ni siquiera los dioses pueden enterar Fuu pensaba que tenía todo bajo control Pero no se percató que Vegito Blue terminaría siendo más poderoso que él Fuu explica que el Vegito de ahora es más poderoso que aquel Vegito que vimos en la prisión planetaria Enfrentando a Kanba Y el error de Fuu fue creer que Goku y Vegeta no aumentarían sus poderes en todo este tiempo La batalla está decidida Vegito supera a Fuu por muchísimo Pero el plan de Fuu también es ganar algo de tiempo Ya que el árbol universal está a punto de estallar Y con ello, según palabras de Fuu Un universo sería destruido con el afán de crear uno nuevo completamente Sin embargo, malas noticias para Fuu De repente el árbol pierde toda su vida Ha perdido sus frutos Se torna de un color grisáceo Y todo el sueño de Fuu de querer crear un universo nuevo se van al diablo Alguien ha logrado destruir el árbol universal Recordemos que el árbol universal estaba presente en los 12 universos No solamente en el número 7 Así que Fuu trata de ver si este problema ha pasado en el resto de los mundos Y en efecto, podemos ver que en todos los universos el árbol se ha desintegrado Si te das cuenta, podemos identificar el universo número 6 Si no me equivoco, es el palacio de Champa y de Vados También creo que este es el planeta barbarian del universo número 10 Pero bueno, ¿Quién fue el responsable de haber destruido el árbol universal? Pues el culpable al parecer es Bills Bueno, Bills, Champa, Vados y Whis Las deidades se unieron y recolectaron las superesferas del dragón Para pedir como deseo que Fuu no pudiese cumplir su objetivo de crear un nuevo universo Este episodio fue bestial Sobre todo esta última escena mostrándonos a las deidades Y poco después al mismo Sarama, el dios dragón Inesperado totalmente Pero aquí lo tenemos una vez más Está confirmado que Dragon Ball Heroes está trayendo a todo tipo de personajes Así que no me extrañaría que pronto también añadan a Moro Serían los primeros antes que Super de traer a Moro a un anime ¿Y qué veremos en el próximo capítulo? Como les comentaba al inicio Este será un episodio especial Que al parecer no estaría ligado a la trama principal Sino que sería una especie de relleno Pero conmemorando el décimo aniversario de Dragon Ball Heroes Se sabe que será estrenado en el mes de noviembre Y estará aparentemente enfocado en los avatares del videojuego Si, esos personajes que ves en pantalla Serían los posibles protagonistas de este capítulo relleno especial Por lo tanto no veremos la interacción de los dioses con Sarama Hasta diciembre probablemente Ya que noviembre está reservado para este episodio especial La fecha exacta al parecer será el próximo 15 de noviembre Ya que ese día Dragon Ball Heroes cumple sus 10 años Además para celebrar esta década del videojuego arcade Se lanzará también una recopilación de temas musicales del videojuego Y del anime promocional Esto incluirá un total de 9 pistas Incluidas 7 canciones temáticas de la serie Desde su debut en noviembre del 2010 Como Dragon Ball Heroes pasando por Super Dragon Ball Heroes Y la actual Dragon Ball Heroes Big Bang Mission Es la primera vez que Dragon Ball Heroes lanzará su propio álbum Y bueno amigos Estas serían todas las más recientes novedades Que nos dejó el más reciente episodio de Héroes Y también de los adelantos que le corresponderían al próximo capítulo Sin más Gracias por ver este video Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!